Cuando termines de ver este datazo, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para más contenido de Canal IP. Estamos aquí con nuestra instructora de hoy día, Vivian Aires. Hola, Vivian. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. Vivian, tú eres entrenadora de equipos masculinos y femeninos de futsal, en la Universidad San Martín, en el Cantolao, entre otros. Cuéntame, ¿qué es el futsal? Bueno, el futsal, para hacerlo más cortito, es un fútbol en chiquitito, con sus reglas, con algunas variantes en lo que es el peso del valor, la cantidad de jugadores, pero el fin, que al final es el mismo, es tratar de hacer gol y gana el que hizo más gol. ¿Y cuáles son las reglas del futsal? Bueno, las reglas del futsal son, por ejemplo, los cambios son ilimitados, a diferencia del fútbol, que tienes tres ahora por reglamento, por el tema COVID, hay cinco, pero básicamente pueden entrar y salir cuantas veces quieras. En el futsal, por ejemplo, cuando expulsan a un jugador, el equipo se queda con uno menos durante dos minutos, a no ser que el equipo rival te haga un gol, entonces ahí automáticamente ingresa el jugador, no el expulsado, porque el expulsado no entra más. En los laterales se sacan con el pie, los cornes con el pie, el único que puede jugar con la mano es el arquero a la hora que saca el balón, y básicamente esas son, se juegan 20 contra 20, pero que hay una peculiaridad. El 20 contra 20 es a tiempo real, o sea, cada vez que la bola sale del campo, o cada vez que hay una paralización por falta o tiro libre, se para el tiempo. Entonces, al final esos 20 minutos, no son 20 minutos, sino pueden llegar a ser hasta 45 minutos el partido. Así es que la respuesta física que debe tener un deportista en el futsal es tan fuerte como la que tiene un jugador de fútbol jugando 45 por 45, en este caso es 20 por 20. Por supuesto, suena muy intenso. Es intenso. ¿Qué necesitamos para empezar a jugar futsal? Un balón y un espacio donde realizarlo. Aquí tenemos un lindo espacio y nada, se echan a jugar 5 contra 5, el arquero más 4 jugadores del campo, que se vuelve más dinámico y el campo, las dimensiones del campo son 40 por 20. Y respecto al balón, ¿también es diferente al del fútbol? Sí, y acá te lo voy a demostrar. Este balón, como ustedes ven aquí, es un balón de número 4, podría ser, que a la hora que tú lo sueltas, no debe tener mucho peso, debe ser un peso más o menos de 30 centímetros de altura. Entonces, cuando yo lo suelto a la altura de mi hombro, si te das cuenta, casi no va a botar. No rebota. Exactamente. Entonces, eso te permite que el futsal siempre se juegue al ras del piso. Genial, Vivian. Con toda esta información, entonces, estamos listos por entrenar. Por supuesto. Sígueme. ¡Vamos! Vivian, ¿cuál sería la primera lección? Vamos a empezar con la conducción que tiene conducción lineal, conducción en zig-zag y conducción circular. Circular. ¿Ok? Para que puedas trabajar todas las superficies del pie, interior, exterior y empeine. El primero que vamos a hacer es lineal. O sea, vendría a ser con esto, ¿no? Yo vengo acá, hago un giro con el interior y luego vuelvo a hacer acá. ¡Aquí serio! ¿Ok? Esto es lo que vendría a ser la conducción lineal. Listo, Vivian. Ahora tocaría la conducción en zig-zag, ¿cierto? Así es. Esto es para manejar, sobre todo, llevarte más a lo que podría ser más adelante un tema de regates, ¿no? Mover, trabajo de cintura, de cadera. Bien, entonces lo único que vas a hacer es llevar la bola entre los conos en esta forma. Puedes combinar ambos pies como puedes ir solamente con una pierna y trabajar los diferentes giros. Así es que es todo tuyo, Mario. A ver... Genial, Vivian. Estamos ahora, entonces, en el circuito circular. Así es. Es un circuito en forma de S que tiene curvas. Entonces, siempre cuando tú trabajas con los conos, los conos tienen que quedarte a la mano izquierda si vas a ir con la derecha. Si vas a ir con el pie izquierdo, tienes que quedarte a la mano derecha. Es por un tema de protección del balón. Entonces, como yo soy diestra, voy a ir con la pierna derecha, por lo tanto, voy a tener los conos hacia el lado izquierdo, porque todo mi lado izquierdo va a proteger al balón. Entonces, yo hago una conducción en esta forma, de forma circular, lo más pegado a los conos. ¿Ok? Lo más pegado a los conos. Siempre voy acá. Muy pegado. ¿Cuál es la siguiente lección? Vamos a pasar por el pase y el control. Ok. Nos ponemos frente a frente. Ok. El pase en el futsal es con el interior del pie. Y el control es con la planta del pie. De esta forma. Ok. ¿Está bien? Pase con interior, control con planta del pie. Pase con interior, control con planta del pie. Ahora, para darle una variante, haces la planta del pie y la pasas por el costado y la devuelves con la otra. Si lo quiero hacer más fácil, más rápido, simplemente hago un movimiento así. Exacto. Ahora, si queremos darle mayor dificultad, simplemente juntamos un poco más el espacio. Y vamos a ver. Excelente, Vivian. ¿Cuál sería la siguiente lección? La siguiente sería el remate o tiro al arco. Ok. Entonces, tenemos el golpeo de empeine, tenemos el golpeo interior, ok, que tiene menos potencia. Y luego, por último, tenemos el golpeo de punta. Para tú poder golpear con el empeine, necesitas ponerte en diagonal a la pelota. Ok. Para que entres acá y golpees. Ok. A ver. Ahora, con el interior del pie. Hacia un ángulo. A un ángulo, claro. Para llegar con el interior, te da la posibilidad de direccionar el balón. Direccionas un poco más. Hay mayor precisión con el interior del pie. Por eso, normalmente, cuando uno hace pases, uno normalmente los pases los hace de interior y no de exterior. ¿Por qué? Porque hay mayor precisión. Con la punta, no tanto. La punta es el remate. Con la punta, lo que vas a encontrar es mayor potencia, velocidad y que no le vas a dar tiempo al arquero a que reaccione. Simplemente, va a ver pasar algo rapidísimo. Y ni siquiera sabe por dónde va a ir. Ahí, por ejemplo, no necesitas tú ponerte en diagonal porque tú te puedes poner aquí de frente y vienes y metes puntazo. Muchas gracias, Vivian. Le he pasado increíble aprendiendo las técnicas del futsal. Gracias, Mario, por la invitación y por permitirme llegar a todos los hogares, a todos los niños y a todos los chicos que están practicando este deporte y sepan un poquito más de lo que es el futsal. ¿Y qué le dirías a las chicas y los chicos que quieren empezar a hacer futsal? ¿Qué les recomendarías? Nada, que se animen, que se pongan el short, el polo, unas buenas zapatillas y echarse a patear el balón y empezar a jugar. Porque con la práctica, como él dice el dicho, la práctica hace el maestro. Ya soy maestro. Muchas gracias, Vivian. Gracias a ti, Mario. Chao. Chao. ¡Qué buen episodio! Si te pareció útil esta info, compártela con todos tus conocidos. Estoy seguro que les será de mucha utilidad. ¡Nos vemos!